Estamos en la etapa final del primer movimiento, antes de poner la silla, que es el quitar energía y controlar el movimiento. Al iniciar el día de hoy, sale Campecheno aquí al Raúl Pen y lo que hace es correr, galopar, retosar y sacar toda la energía. En ese momento no hay ningún control y es muy difícil que tengamos control nosotros con potros jóvenes. Cuando quieras, Pedro, lo mandas otra vez a trabajar. Vean, hoy en día, ahorita en este momento, Pedro logró ya el liderazgo sobre el caballo. Hace que el caballo lo siga. Pedro camina y vamos a mostrar cómo se llega a esa etapa. Al salir, se ponía el caballo. Cambia movimiento, cambia velocidades. Pedro mete presión, mete presión, mete presión. Y ahorita Pedro se hace para atrás. Mete presión, mete presión, se hace para atrás, Pedro. Y el caballo, ¿qué hace? Ir a él. Perfecto, Pedro. Ahí ya controlamos el movimiento, que es lo más importante. Controlamos la mente del caballo. Es un potro de tres años, nunca se le ha montado. Es un potro líder. A ver, a los potros que son líderes, les cuesta trabajo a ellos ceder y seguirnos y aceptarnos a nosotros como líderes. Cambia dirección, Pedro. No, no, tú cambia dirección. Si no te sigue para allá, sigue para otro lado. Ok, ahí está. Entonces, con esto, amigos, antes de poner la silla, que ahí está esperando la silla, tenemos que asegurar que el caballo esté totalmente puesto en nosotros. Que acepte liderazgo y que tenga obediencia. Ahí, cuando puedas, Pedro, lo jalas hacia contigo. Tenemos que esperar que el caballo sea obediente. Eso, que ceda, que no sea rebelde. Eso, esa actitud, esa actitud la que buscamos y necesaria para echarle la silla. Si el caballo no nos obedece a distancia, amigos, va a ser mucho, va a ser algo mucho, muy difícil. El caballo está siguiendo de manera natural a Pedro. Pues muy bien, vean eso. Felicidades, Pedro. Y repito, este es un caballo mucho más difícil que otros porque es líder. Pocos caballos son los que son líderes. La mayoría de ellos son seguidores. Pero este en una manada es líder. Vean nomás. Eso, Pedro. Haz que retroceda, Pedro, también. Ese ejercicio, ¿vieron? Pedro a distancia hace que retroceda. Perfecto. Alto. Ahora tú retrocede, Pedro. Ahí el caballo lo que va a hacer, o esperamos que haga, es que otra vez acércate, Pedro, y retrocede. Vean la tensión del caballo. Está totalmente puesta en Pedro. Haz que te... Ah, busca su atención, Pedro. Eso es. Todo esto es control de la mente del caballo, control del movimiento. Hacemos que se mueva el caballo y somos nosotros quienes decidimos dónde está el caballo, hacia dónde se voltea. Vean ese sometimiento. Y es sugerido. No es ni a madrazos, ni con fierros. Y incluso es sin tocar al caballo, sin tocar al caballo. Pedro tiene un control total del caballo, sin tocarlo, sin cuerda, sin fierros, sin madrazos. De manera natural, el caballo está siguiendo a Pedro. Esto es lo que buscamos en toda etapa. Desde potros de recién nacidos hasta el último día de la muerte del caballo. Nosotros debemos ser los líderes. Ok, pues nada. Vamos a continuar en un siguiente video poniéndole la silla. Felicidades, Pedro. Gracias, Pedro. Y gracias, Campechano. El día de día. Gracias.